Gracias. Muchas son las peticiones de Justo, pero de todas ellas las acaban, señor. Hay un familiar tuyo que está sufriendo en la economía, la vas a prender en nombre de él. El joven también. El joven también porque aquí en esta congregación nosotros no discriminamos a nadie. Los niños son importantes porque ellos son el futuro del mundo, el buen ejemplo. Cero drogas, cero enemistades. Hay que tener cuidado porque sin hablar de las mujeres y de los hombres, hay mujeres fáciles de consecuencias difíciles y hombres simpáticos de consecuencias catastróficas. Uno tiene que cuidarse porque las oportunidades para caer de ancha la puerta y para llegar ya angosto el camino. Tener mucho cuidado queridos hermanos en esta parte. Coloquémonos únicamente la mano derecha en el corazón. La otra mano sobre la otra parte con el sí. Y decimos en este momento fuerza espiritual del cosmos. Fuerza espiritual del cosmos. Yo te llamo a ti. Yo te llamo a ti. Y aquel Cristo interno que soy. Aquel Cristo interno que soy. Lo pongo a tu disposición. Lo pongo a tu disposición. Haz que se cumpla en mí tu fuerza de evolución y de progreso y que se retire toda fuerza opaca y que se retire toda fuerza negativa y la fuerza de hechicería.